Lamentablemente es duro, es muy traumático, por las cosas que uno ve, sufrimiento a la gente y bueno, a veces uno se adecua a eso y duele, pero nosotros sí o sí lo tenemos que hacer al trabajo. Yo nunca tuve miedo, digamos, es un trabajo y hay que hacerlo, lamentablemente es así. Pero acá es tranquilo, digamos. Acá es tranquilo. ¿Se labura en paz acá? Sí, sí, sí. ¿Cuánto demora en cavar una fosa de 2,80? 2,20, 2,40. ¿2,40 tienes? Sí, más o menos ahora con la máquina, porque se ha modernizado, gracias a Dios, que los jefes han podido comprar y acceder a una máquina que es más o menos media hora. ¿Y atracción a…? Y apala y más o menos, depende si una nueva, una reapertura… No, no pensamos un pozo nuevo, tenemos que hacer uno nuevo. Nuevo, nuevo sí, dos o tres horas. ¿Cuántas personas? Depende de la zona. ¿Cuánto? ¿Entre cuántos? Sí, más o menos entre dos. ¿Pero se piensa en eso? ¿Se tiene esa idea típica de las películas? Sí, algunos tienen la idea. Tienes sobrecelos, se sienten. Sí, se sienten. ¿Pero ya lo puedes acostumbrar? Sí, yo me trabajo un día solo. Y se escucha ruido, pero… ¿Se escucha ruido? ¿De qué tipo? ¿Sin ruido? ¿Llamado? No, de las puertas que se abre, se cierra, pero… También juegas con uno mismo. A ver, puede ser el viento, puede ser… Esas son cosas que… Y a veces vos mirás para atrás, sentís que te miran… Es como la sensación que vas a las calles… O vas caminando y sentís que se te paran los pelos… Exactamente, es una sensación nuestra. Claro.